¿Quién quiere el portal? Este portal es para Cris Sí, desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a demás Ya que lo puedo ver Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Tomar con latas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa' ti ya no hay Cris, nuestro nuevo amoroso que había venido por Karine Después de varias citas decidieron mejor ser amigos Y ahora estás aquí buscando el amor ¿Qué buscas en el amor? ¿Y quién es Cris? Nos lo cuenta en este momento íntimo Yo soy Cristo Ger Álvarez Tengo 21 años, soy entrenador En la vida busco superarme, ser mejor persona cada día Ser mejor en lo que hago y en lo que me apasiona En el amor, la verdad es que a mí me batearon Por una cuestión de la edad Pero no es algo determinante para mí Yo busco una persona que sea madura Con quien pueda compartir gustos Que sea alegre Que haya respeto entre nosotros Pues sí, la verdad es que vine al programa Con la ilusión de encontrar el amor Y me gustaría, me gustaría poder encontrarlo Pues lo más pronto posible Pero igual no tengo prisa No voy corriendo Lo más pronto posible Lo que sí es que muy pronto Alguien está tocando a este portal, Cris Vamos a conocer a tu flechada ¿Quién es mi querido Adrián? Ella es Rebeca Ar Tiene 20 años Es de la Ciudad de México Y ese de canta Mucha suerte en tu primer portal Mi querido Cris ¡Bienvenida Rebeca! ¡Hola! ¡Ay! Ahora sí muy amigueros y muy sociables todos Cris, tu primer portal ¿Estás nervioso? Gracias Un poco, sí Un poquito Su primer portal, Rebeca También el tuyo Entonces, bueno Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Y tú? Bien, bien Este, yo tengo una pregunta Dime Me interesa mucho saber Qué ¿Cuáles son tus pasatiempos del día a día? Bueno, mis pasatiempos favoritos Son cantar Salir con mis amigas Y leer Muy bien Agustín Hola, Hugo Bueno, te quería preguntar Porque la última pareja de Cris Era así como un poquito insegura Celosa Quería saber cuáles eran tus cualidades En el amor Siendo autocrítica, ¿no? Bueno, yo Bueno, mis cualidades Es que soy una persona muy sencilla Muy noble Y me gusta respetar a mi pareja Karina Bueno, al menos puedo decir que Cris nunca le coqueteó a ninguna chica Eso es bueno en él Pero bueno La verdad es que Cris es un súper niño De todos con los que salís De los que más vale la pena Quitando a Agustín Pero tienes un problema En el que, por ejemplo Yo estoy en terapia con Cris Y en esa terapia él me tiene que dar masaje ¿Tienes problema? No, no tengo ningún problema Sin ropa, obviamente Soy muy segura de mí misma De hecho, o sea Bueno, Karina lo sabe Y cualquiera Le pueden preguntar a cualquiera de mis pacientes Yo cuando doy terapia soy muy profesional Y respeto mucho esa línea de pacientes Michelle Hace rato que pude medio platicar con Cris Porque realmente es nuevo Y no conocemos mucho de él Me comentó que el día de mañana Se va a convertir en vegano Entonces, la verdad es que ¿Pero por qué mañana? ¿Mande? ¿Por qué mañana, Cris? Ah, ¿por qué mañana? Es por una dieta Que de hecho Un estudio de nutrición Me va a patrocinar Esta dieta Yo soy ovo-lacto-vegetariano Y quiero empezarme a integrar al veganismo Ok Bueno Entonces ya veremos si Rebeca ¿Tendrías problema con esto? ¿Te acoplarías a su forma de alimentación? Digo yo, por ejemplo Soy bien carnívoro Y no puedo dejar de comer carne Yo también soy muy carnívoro No te voy a decir que no Me encanta ir a los taquitos y así Pero no tengo problema O sea, uno de mis restaurantes favoritos Es de comida orgánica Entonces pues puedo ir con él Ahí está, Cris Hola, Rebeca De hecho, una de las ventajas también de ser vegano Es que a pesar de lo que muchos creen La verdad es que se encuentra comida en cualquier parte Así que podemos ir a comer a donde sea Perfecto Muy bien Ya están planeando la cita y todo Yaricha Hola, Rebeca Oye, ¿tú qué es lo que estás buscando un nombre? O sea, sus características ¿Cómo más o menos te gustan los hombres? Que sea sincero Porque mi última relación no lo fueron Entonces busco que sea sincero Que sea respetuoso Y noble Ok Bien Jeff Hola A ti que te gusta cantar ¿Qué canción le cantarías a mi amigo Cris para conquistarlo? Yo creo la de Al fin te encontré de Río Roma Cántanola porque no la conocemos No la conocemos Cante Cante En la cita le cantan Ok Al oído Si me acepta Ay, yo creo que van por buen camino Alexandra Hola Hola ¿Cuál sería un buen título para tu autobiografía? No sé Noble Yo creo que noble Noble Muy bien A ver, ¿qué dicen mis especialistas? Oski Bueno, a mí Cris Igual lo conozco poco Pero creo que es un tipazo Demostró en las citas Que es caballeroso Atento Inteligente A pesar de su corta de edad Que eso lo dijo esta Karen Karina Creo que la flechada viene con muy buena actitud Responde muy inteligentemente Pero yo creo que pueden hacer un gran match Yo lo único que veo aquí es que Por ejemplo Karina y Mitchell Les llegaron dos flechados maravillosos Que creo que se complementaron muy bien Y no se fueron de pareja Entonces yo creo que ya están perdiendo el tiempo aquí Si no encontraron el amor en ellos Ya, ¿qué están haciendo aquí? O sea, ¿qué esperan aquí? ¿Están esperando que venga un marciano por ustedes? Yo creo que dejaron de desperdiciar la oportunidad que tenían De encontrar el amor Creo que es muy difícil que compaginen también con alguien Lo dejaron y entonces ya No arruinen los portales de los demás ya Y yo creo que sí Que puede haber un gran match Es tonto lo que estás diciendo Porque si tú no estás a gusto en una relación la terminas ¿Cuántas veces no terminaste con Alexia? O sea Si no estás a gusto Si no estás a gusto simplemente terminas E intentas conocer a alguien más Pero yo tenía razones reales Reales Yo tenía razones reales No tonterías Por ejemplo Tú tu discurso que viniste a decir aquí En realidad no dijiste nada No podemos estar juntos No podemos estar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué regresan la pregunta? O sea, si él habla de ti, de tu relación Entonces tú le... Ay, pero entonces tú Y así se la llevan todo el tiempo A ver, Dimitri ¿Qué dice tu bolita mágica? Ah, voy a ello Veo algo hermoso Es mi reflejo, soy yo Ah, no, no Eso no es lo que dice Los espíritus me dicen que Mitchell es un mustio Con respecto a Chris Eres escorpio Ten mucho cuidado, Rebeca Si te volteas, te pica Es un signo muy peligroso Pero bueno, tú con el canto Con el amor y las estrellas del universo Lo puedes conquistar Abre tu corazón Juan Carlos Acosta Pues me gustó mucho la actitud de la flechada Creo que es muy linda Y aparte tiene como conceptos relacionados con la pareja Muy buenos Esta parte como de la seriedad, la honestidad El ser noble Bueno, creo que son características que pueden ayudar a enriquecer una relación de pareja Difícilmente te encuentras personas que piensen como en esto Regularmente hoy hay como personas como más enfocadas en las relaciones fugaces En el sexo ocasional En probemos sexo para ver si podemos ser novios Cuando creo que tenemos que empezar como al revés Entonces yo creo que las buenas características que mencionan de Chris Más la impresión que da la flechada Creo que puede haber una buena cita Inténtenlo a ver qué sucede Muy bien Bebesita La verdad Chris, tú me caes muy bien Y siento que no luchaste tanto por el amor de Karina O sea, siento que fue como Ah, me dejó ya, ni modo Fuimos perfectos el uno para el otro Pero pues no se dio porque soy un bebesito bebé O sea, tú y Mitchell son unos cobardes Nunca luchan por el amor de nadie O sea, yo me siento una princesa Y me gustaría que lucharan por mi amor No nada más a la primera de Ay, tenemos problemas porque Pues fíjate que él sale a las cinco Y yo salgo a las cuatro Y no se puede una relación así O sea, son puros pretextos tontos, absurdos Michelle, eres un cobarde Eres de las personas más cobardes que conozco No luchas por un amor Nunca vas a luchar por nadie Y si luchas por el amor ¿Qué esperas de la vida? O sea, si no luchas por alguien que realmente quieres Ándas a mi hacer una persona como perfecta para ti Mira, te contestaría Te contestaría Pero honestamente No creo que valga la pena Entrar en una discusión contigo Que pues estás ahí Llevas no sé cuánto tiempo Y no has encontrado pareja Entonces, como quiere decir Que no has encontrado pareja No has encontrado a alguien Que luche por ti Quiere decir que no vales la pena Gracias A ver, chiquito Pero es para el portal Bebesita A ver Cris Bueno, ok, Cris Cris, tú eres muy lindo Espero que no me fraudes No sigas los pasos de Mitchell Tú, de verdad Esta niña es muy linda Tiene unas cejas muy bonitas Pobladas como las mías Este Y es linda Es como mini, mini Yo cuando era una bebé Sí, sí No la abrimen No, pobre Pobre Vamos a levantar este portal, Cris Este es el momento En que los amorosos Se encuentran Si tú te quedas conmigo Y ahora sí, Cris Yo sé que estás desesperado Por conocer a Rebeca Este es el momento En que los amorosos Se encuentran No puedo evitar pensar en ti Cuando escucho esa canción, güerita Ya sé Muchachones ¿Qué pasó, Cris? A ver ¿Te quedaste mudo? Sí, no Este La verdad es que respondiste muy bien Y te haces bonita Y vámonos de cita Muy bien Es que, es que Yo también dije ¿Qué pasa con Cris? Sí, 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 cita Tenemos una sí, 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 cita ¡Ey! ¡Cita! Es su primer portal También está medio nervioso el muchacho Por eso nos destantea un poquito Pero se va de cita Así que vámonos, mi querido Cris A disfrutar Disfruten esta cita Y yo quiero invitarlos Si tú tienes alguna especialidad Quieres ser especialista Aquí con nosotros en Enamorándonos Haremos un casting Este viernes Así que no se lo pierdan De 9 de la mañana A 3 de la tarde En Azteca, Tlalpan Aquí los esperamos Tú puedes estar con nosotros En Enamorándonos Muy bien Esperamos este casting Y mientras vamos a ver La cita de Jeff Estuviste muy cariñoso En esa cita, Jeff Vamos a verla ¡Suscríbete al canal! Leslie, contigo Quiero seguir probando Cosas nuevas ¡Qué cariñoso con Leslie! Y Juan Carlos y Brianda ¡Ay, Brianda! ¿Seguiría igual de lanzada En la cita Como estuvo en el portal? ¡Sí! 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 Le traje unas rosas Así como estés! Bien y de ratos Es un poco tímida Me quedé con muchas ganas De besarlo Y de abrazarlo Pero espero Se pueda dar En otra cita Confundido Juan Carlos Después de esta cita Pero al que veo Como más claro En sus sentimientos Es Roger Con Libier Miren qué divertida cita tuvieron No sabe patinar Pero yo le voy a enseñar A patinar Ahí voy Quiero una chica Que pueda Yo hacer lo que a ella le gusta Pero a la vez Que a ella también le gusta Hacer lo mía Mejor la hubiera llevado A jugar al fútbol O a comer Yo espero realmente Que me dé la otra oportunidad Porque lo quiero seguir conociendo Se cayó muy feo Roger me dijo Que si no le aguantaba La mirada 15 segundos Me iba a dar un beso Pero siento que es muy rápido Entonces por eso le aguanté No puedo Si perdía No iba a atrever A darle un beso ¿A ti qué te gusta hacer? Me voy a casa Con una cita muy divertida Chistosa y entretenida Me gusta su sonrisa Me gusta sus ojos Me gusta su forma de ser Es una niña muy linda ¿Te hace patinar? No, no sé Otra vez ¿Estás bien? Ay, no puede ser Eso sí dolió Se dolió demasiado Lo más triste es Que le pedí que me sobara Y no quiso Que ella es una sobadita Ay, Roger ¿Qué? Carmen Este Leslie me la paso Muy bien contigo Y nada más quiero aclarar algo ¿Sí? Este Hay aquí un amoroso Que le está tirando la onda Muy flechada Se llama Ángel ¿Ángel? ¿Ángel otra vez? ¿Otra vez Ángel? Ay, Angelito Sí Ángel, ¿no entiendes? Es el nuevo Todas Mías, ¿no? No, no, eso no es cierto Eso no es cierto Aquí está mi flechada No me dejarás mentir Ella fue la que me dijo ¿Te coqueteó Ángel? Un poquito, sí ¿Cuándo? El día, el viernes El día viernes ¿Qué te dijo? Pero, pero El viernes sí vine Sí A mí me dijo mi flechada Acabando la quita Sí, estábamos sentados Allá atrás ¿El viernes no estabas aquí, Ángel? No, no vine El viernes no estabas Fue el jueves, entonces Ya, ya, ya Ya le salió la mentira Eso no es cierto Eso no es cierto No, sí Sí ¿Qué fue lo que dije? Estaba yo sentada allá atrás Él se sentó al lado de mí Comenzó a platicar conmigo Cuando fueron los comerciales Los amorosos fueron para allá Y él se dio cuenta Que estaba sentada al lado de mí Y él me lo comentó Y me dijo Oye, ¿qué estabas platicando con él? ¡Susto! Pues le tuve que comentar Para que no hubiera malentendido Más que nada Una cosa es que se te acerque A sacarte plática Por ser amistoso Ah, ya me acordé Y luego es que esté coqueteando O sea, sí tienes que aclarar Tú también estabas, ¿verdad? Por eso luego Estábamos los tres Pero yo no coqueteé con nadie Ah, también con ella Ya me acordé, dice También con ella Y que estuvieras tan buena Oye, Ángel Ángel, no, 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 no Tampoco Tampoco abuses Y tampoco digas esas cosas Respeta, Ángel, respeto No, no, no No seas así respetuoso, Ángelito No, bueno, pero es que yo no te dicen nada Ten cuidado con lo que dices, por favor No, no, lo que acabas de decir Merece que te salgas del foro De verdad De acuerdo No, es que ya No, no, no No puede ser posible que vengan Y le falten al respeto a las mujeres De esa manera, Ángelito O sea, ya todo entonces Te dan la espalda Dicen cosas O sea, de verdad Cuiden mucho las expresiones que tienen Estamos en un programa en vivo Que nos ve mucha gente, muchachos Sí, o sea, yo solo quería aclarar eso Si le estaba coqueteando o no O sea, yo sí me voy de cita otra vez No hay problema Me cae muy bien y todo Nada más quería aclararlo Muy bien, pues bueno Pues quedó aclarado y él fuera del foro Aclarado está, sí Y tenemos una cita, señores Otra, otra Sí, sí, cita Otra, otra Sí, sí, cita ¡Eh! ¡Cita! Juan Carlos Bueno, el de la mala memoria Sí, muy mala memoria Pero hay cosas que me acuerdo Tengo un reclamo para hacer Pero me lo voy a callar, mira Pero vela los ojos, Juan Carlos Por favor No, no, no Porque me enteré una cosita De esas que decís que sos tan sincera Y no fuiste tan sincera ¿Por qué? No, no importa Pero va... No, no, porque después dicen que pongo excusas Pero yo creo que sí te está importando Porque como que lo quieres decir y no, Juan Carlos Entonces... ¿Para qué lo sacas si no lo vas a decir? Ok, lo voy a decir entonces El viernes yo me iba a trabajar Y me dijiste que te quedaba de paso Entonces te dije Bueno, avísame cuando salís Porque yo salgo más rápido Entonces te veo ahí Y te dejo en el camino Me dejaste esperando Esperando, esperando De hecho me quedé con Agustín Abajo de la lluvia Fuimos los últimos en salida azteca Hasta las 10 de la noche Cuando te conectaste Me dijiste No, es que pedí el Uber Y me quedé sin crédito Sin batería Y entonces de golpe O sea, no me avistaste a mí Que te alcanzaba yo Y resulta que acá Mi otro compatriota Frank Y compañero y amigo Me dijo Que te vio con el flechado de Charitza ¿El flechado de Charitza? Y que encima se pusieron nerviosos A ver, te pudo haber llevado él Y te puede alcanzar Y está todo perfecto Ahora, ¿para qué me mentís? ¿Que te fuiste en un taxi? Entonces sí mentís O sea, no te gusta la mentira Pero sí mentís Sí A ver, aclaremos esto, Brianda Sí, la verdad Cuando me dijiste Sí, la verdad Ajá, que nos fuéramos Yo salí de azteca No, no te dije que nos fuera Te dije Me voy para mi trabajo Ajá Me dijiste que te quedaba de paso Sí, ok Salí de azteca Empezó a llover horrible Estaba yo parada afuera Y pasó y me dijo Oye, pues te echo un ray ¿Para dónde vas? Perfecto Eso está todo bien No hay ningún problema Pero ¿para qué me decís Que te habías tomado un taxi? No, sí, exacto El problema es que le dijo Que se fue el taxi Sí, tiene razón Sí, 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 mentí ¿Y por qué mentís, Brianda? La mentira tiene en paz Pues sí, bueno Creí que se iba a molestar O algo por el estilo Uy Pues creo que se molesta más De saber la verdad O sea, vos misma estás diciendo Que te engañaron Y todo eso Y que no te gusta Que te engañen Entonces Y a Aritza también Y a Aritza también Sí, no, no está claro No, no está claro que la verdad No, de verdad Pero yo no tengo nada Nada que ver con él Brianda Aquí siempre sale la verdad En este programa Siempre sale la verdad Sí, pero eso que dijo Que me puse nerviosa No me puse nerviosa, ¿eh? Para nada No tengo por qué A ver, yo los vi como muy Como que ya se conocían No, no, no No, no No, para nada No, no Mi interpretación No, no, por fin Su percepción Entonces, Juan Carlos Eh Sí, no, sí, no Bueno ¿Y ya conocías al flechado de Aritza o no? ¿Lo conocías o no? No, no lo conozco No lo conozco De verdad no lo conozco ¿No? No lo conozco Bueno, se portó amable Porque estaba lloviendo No, no lo conozco Es lo que entendemos De verdad no lo conozco A ver, Juan Carlos, entonces No lo conozco De verdad Bueno, ¿y qué hacemos? No sé, o sea, decime cómo se solucionó Juan Carlos, tú decides Sí Ok, bueno A ver, silencio, amorosos Ok, vamos a una cita para aclarar esto, ¿te parece? Ok, perfecto Pero para aclarar Vale Bueno, pues entonces se van de cita Esperemos que lo aclaren Otra, sí, sí, cita Otra, otra Sí, sí, cita Cita No más mentiras, mi querida Brenda Porque está ahí No más mentiras Si no, la siguiente No, lo prometo Pero sí que queda claro Más vale decir la verdad No, no prometas Ya no prometas Pero más vale decir la verdad Bueno, pues ya lo aclararán Roger Hola 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 A ver, Roger, otra vez Roger Hola Hola Mira, mira Mira Hola Uy, ese hola Ay, ay, ay Bueno De verdad que Roger hoy se la rifó Mordió todos los chiles para no romper el corazón de su flechada Sí, sí, se portó como todo un caballero, mi querido Roger Bien hecho Sí, Roger, muy bien Muy bien, Roger Mira, hasta Moni, hasta Moni te está aplaudiendo, mi querido Roger Bueno Roger No, no hace falta que ahorita le diga eres bateada y entonces si todos nos caemos de espalda No, no, mira, mira, mira los ojitos Quiero otra cita con ella, definitivamente Muy bien Otra, otra, sí, sí, cita Otra, otra, sí, sí, cita Eh, cita Muy bien, pues bueno, me llevo entonces las tres citas Una para aclarar cosas, los otros seguirán disfrutando Vámonos Así es Adiós, adiós Adiós, adiós ¿Quieren portal? Sí Sí, este portal es para ti, Rancho Ay, Rancho, ya te veo otra vez contento después de aquel portal doble que tuviste con Pedro No escucho No escucho, ay, perdón ¿No escuchaste nada? No, 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 es que no te escuché Que ahora te veo sonriendo después de aquel portal doble que tuviste con Pedro Ah, sí, es que mi compa Pedro aquí me estorbaba, por eso Sí, 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 no te hizo Cupo Sí, no te tienes muy contento, ¿verdad? No, para nada Se metía a la historia, ¿no? Sin que uno lo invitara, él se metía y... Pero hacía como poquita burla, ¿verdad? Como de que... ¿Para la otra ganas? O cositas así. Y la verdad es que, quieran o no, pues, esas cositas llegan a calentar, la neta. Pero bueno, le tengo un mensajito al compa. Ganaste la... Ganaste la batalla, compa, pero no la guerra, la neta. Así las cosas. Así las cosas, Carmen. Ganó la batalla, pero no la guerra el muchacho. Para que lo tenga bien en cuenta. Compare, ¿pero desde cuándo se necesita invitación para meterse a tus historias o qué? No, este... No se necesita invitación, pero si te vas a meter es para que te metas para bien. No para que te metas a... Como que neta a burlar o... ¿O vea? Porque la neta calienta, compa, y está cabrón. Tú... O sea, el sol, el sol, compa. Perdón, 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 perdón. Mira, y para empezar, Iván... Carmen, perdón. Es que sí calienta, Carmen, la verdad. No, sí, pero no tienes por qué estar diciendo ese tipo de palabras. Carmen, disculpa. Sácalo, Carmen, sácalo, sácalo. No, no, dame chance, Carmen. No le hagas caso, Carmen, no le hagas caso. Iván. Última vez, Carmen. Si no, a la próxima sí me sacas. Mira, de verdad, nomás por respeto a la flechada que he estado esperando por ti aquí, desde hace varios días, no te saco del foro, ¿eh? Perdón, Carmen. Perdón, perdón, perdón. No lo vuelvo a hacer. Nada más por eso. No lo vuelvo a hacer. Porque la flechada se merece todo el respeto y porque he estado esperando mucho tiempo. Claro que sí, Carmen. Perdón, es verdad. ¿Quién es la flechada, Adrián? Pues la flechada, espero que haya tenido los oídos tapados. Ella es Dulce Molina, de 26 años. Es de la Ciudad de México y es bailarina. Hola, mi reina Shula, ¿cómo estás? Hola, mi amor, bien, aquí esperando por ti ya. Oye, eres bailarina. Sí, así es. ¿Te vas a ir de antro conmigo a que me bailes algo rico y después algo más privadón o qué onda? ¿Un café y nada? Así ya nada más antro. No, digo, podemos tomarnos un cafecito en la semana, pero tú sabes que el fin de semana, perdón, sí, sí, el fin de semana es ya de ir a bailar un poquito, ¿no? Ay, mi amor, claro que sí. Siendo sí, claro que sí. A ver, mi reina, ahorita que estamos aquí en la ciudad te voy a dar la chance de que tú me digas a dónde me llevarías el fin de semana a echarnos un buen bailongo. Híjole. Sí, ¿verdad? La verdad yo te voy a ser sincera, no conozco de lugares de... A ver, ¿sabes qué, Iván? Yo tengo buenas ideas para que se vayan de cita. Continuamos en este portal de Rancho con su flechada. Claro que sí, Carmen. Bueno, para acá mis amorosos también quieren hacer preguntas. ¿Michelle? Oye, hermosa, si te dijeran que puedes tener un hombre con una sola cualidad en el mundo, ¿cuál escogerías? Respetuoso. Muy bien, respetuoso. Ana. Aquí estoy. Hola, Dulce. Hola, hola. ¿Tú qué tan dulce eres en una relación y cómo quieres que sea un hombre contigo? Uy, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, yo... Dicen que las palabras sobran, ¿no? Las palabras van y vienen, yo todo lo demuestro con hechos. Soy una persona muy dulce, entregada completamente, porque me encanta realmente que sean así conmigo. O sea, yo creo que... Gracias. Yo creo que a todas las mujeres y en estos tiempos también los hombres merecen cariño, merecen amor. Y respeto también de la mujer, así a ellos también respeto. Soy hijo. Claro. Alexa. ¿En qué situación estarías dispuesta a mentir? No, yo creo que ninguna. Yo soy una de las personas que me castran las mentiras. Siempre he sido muy directa a las cosas como son y como dicen siempre, la verdad, la verdad duele, pero la mentira te destruye, así que más vale hablar con la verdad siempre. Muy bien. Karina. A los de Rancho les gusta someter y más aquí a Ranchito que se ve que le encanta eso. ¿Tienes problemas si... ¿Qué? ¿Tienes algún problema si no te deja bailar, si no te deja trabajar? No. Pues, yo creo que esa es una de las cosas que sí me gustaría aclarar desde un principio. Siempre he sido una mujer muy independiente. Me encanta hacer mis cosas y me encanta construir y yo creo que si quiero éxito también lo podemos lograr juntos. Más bien... aclarar ese punto, Carmen. No porque sea un poquito recio, me vea de carácter, quiere decir que no voy a dejar a mi pareja... ¿Que trabaje? Que trabaje. No, cada quien puede hacer lo que se le pegue su gana, ¿no? O sea, ni yo soy dueño de ella ni ella es dueño de mí. Eso sí es cierto. Nadie es propiedad de nadie. Juan Carlos, nuestro nuevo amoroso. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, ¿tú qué dejarías de hacer por amor? ¿Yo qué dejaría de hacer por amor? Yo creo que nada. Nada, porque si la persona que me ama me va a aceptar tal cual soy. Así de siempre. Luzfer. Oye, Hermosa, a ti, tú cuando sales de fiesta, ¿cómo te gusta hacer? Digo, porque al señor Iván le encanta llamar la atención con todas las personas y dice, ahorita regreso, ir a no sé dónde y es muy, como que quiere tener toda la atención de la gente. ¿A ti te gusta divertirte o llamar la atención? Con una vez que salimos, compa, ya... Pues con tan solo una vez dices muchas cosas. ¿Ya te bastó con esa vez? No, con una vez lo bastó. O sea, eres muy... Ustedes que me llevan a bailar esas cosas que yo ni soy hombre, en el rancho ni hay esas cosas. A ver, a ver, a ver, ¡ay! En el rancho ni hay esas cosas y me llevan a bailar una cosa que se llama reggaetón, no sé qué. Dices que en tu rancho, o sea, ve, no sabes bailar reggaetón, no sabes bailar banda, no sabes bailar nada. Yo le enseño. Ustedes me llevaron. Sí, a ver, escúchame. Mira, escúchame, no sabes bailar reggaetón, no sabes bailar banda, no sabes bailar nada, ¿qué quieres bailar? Por eso dice su flechada que lo va a enseñar, le va a dar clases de la playa. En primera a mí, Pamela me dijo, vamos, vamos un plan tranquilo, nomás vamos en convivencia, está bien. Y de repente ya tenía yo una morra aquí bailándome y yo, ¿quieres que diga lo que me dijiste? Yo dije, pues, ay, santo rato. ¿De qué se trata? ¿En serio, Carmen? ¿Vas a bailar por un guapán? En serio, Carmen, de repente yo estaba sentado y ya de repente tenía una muchacha acá, creo que Moy las trajo. ¿Seguro? A ver, ¿quién dijo? ¿Moy las trajiste tú? Tú las trajiste Moy, en verdad. Pero dice que no sabía bailar y yo lo vi que andaba moviendo muy bien a la morra y la morra también se le... No, a ver, Iván, lo que te voy a decir es que cada vez que hablas en vez de apoyarte te estás matando tú solito, ¿eh? Compa, a ver. Ten cuidado con lo que dices y ten cuidado con... como que esperes, porque tengo muchas cosas para poder quedar, pero no es mi intención. Debe tener mucho cuidado con lo que dices. Pamela sabe qué pasó. Iván, Iván. Es el que le gusta la banda pero el reggaetón miras, Carmen, hasta el pico. Sí, o sea, nada. Si su pie, ¿cuál es la intención de...? Aquí hay una bailarina, entonces ella le va a enseñar todos los ritmos, ¿sí o no? Así es, yo le enseño. Ahí está. Eso sí, mira. Oski. Bueno, yo creo que la flechada contestó muy bien, es muy inteligente, sabe lo que quiere y a mí la verdad, Iván, me hace reír mucho, te sacas cada vacilada. Creo que eres una buena persona pero creo que estás mostrando una actitud muy prepotente. O sea, tal vez no es tu intención pero te tienes que fijar un poquito en lo que estás proyectando de ti porque yo creo que tienes muchísimas más cualidades que mostrar a la gente que esa como prepotencia, que creo que no va contigo. Entonces, creo que te puede servir ser un poquito más humilde para encontrar el amor. Dimitri. Pues sí, vamos a sacar una carta totalmente al azar, esta. Y la voy a mostrar al revés para que se confundan. Pero bueno, esta carta nos indica que los que rancho no sabe montar a caballo, que los cadáveres montan mejor que él. Y hay otra carta que quiere decir algo. A ver, es Pedro. Pedro sí sabe montar a caballo. Por favor, por favor, hombre. Dimitri, compá, échame la mano. Las cartas nunca mienten, Iván. Ni las nalgas tampoco. El pollo dice que primero arregles tu suerte. Los astros conspiran a mi favor, pollo. Soy por eso el especialista. Y tú, no. Eres solo un pollo. El que sí es especialista, Juan Carlos Acosta. Me gustaron mucho las respuestas de Dulce. Llama la atención que eres como madura en lo que piensas. Esta parte de creo que yo soy independiente y puedo hacer lo que yo quiera, me gustó demasiado porque si no te aman con libertad es mejor que no ames. Y esto de demostrar con hechos pues todo lo que sientes por la otra persona creo que es mejor porque estoy de acuerdo. Las palabras se pierden. Y hay que recordar que un amor que no se ve y que no se siente es un amor que no existe o que no te sirve. Y tristemente muchas mujeres siguen en relaciones de pareja interpretando actitudes como amor cuando las cosas tendrían que ser muy directas. Así que bien por el ejemplo que estás poniendo no creo que Iván sea la persona adecuada para ti pero bueno puedes influir en su manera de pensar mostrándole cómo se ama realmente. Bebesita. Bebé Iván la verdad es que tu flechada se me hizo muy mucho para ti o sea es linda habla este habla bien contesta bien y tú eres un niño que está jugando las muñecas con mi bebé Pedro yo soy más ranchero no yo soy más ranchero uy no no tú no eres ranchero no no te presto mi qué no 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 lo tiene Agustín ah sí o sea no bebé o sea qué onda con tu inmadurez o sea tengo que hacer respetar el rancho el jardín de tu casa no es un rancho no es un rancho el jardín de tu casa o sea deja de jugar al ranchero que ni eres ranchero ni sabes montar ni sabes ordeñar una vaca lo único que sabes es cepillarte el cabello tenemos pendiente lo de la vaca por cierto sí 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 tenemos pendiente ya practicaste ahí con tus muñecas espero que hayas practicado te amo bueno no te amo adiós yo sí te amo yo sí te amo Pedro vas a preguntar o qué quiero preguntar algo a la flechada este mija con todo respeto está muy guapa es muy inteligente pero o sea aparte de qué le he visto o sea aparte de patán altanero y todavía todavía grosero mija no necesita seguro seguro lo que tú le viste no le ve ella mija no necesitas responderle a este compañero te vas a dar cuenta de que son muy guapos en serio mejor yo te digo que te busques otro de acá mira no 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 para pronto yo creo que un hombre como él necesita una mujer como yo para que ya respondió Pedro levanten necesito añadir una cosita antes de todo sí 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 porque pues ahora sí que hablando con la verdad desde el principio todos nos entendemos tengo un hijo de ocho años al que adoro con toda mi vida doy la vida por él y siempre siempre ante todo va a estar él a no hermijo que quede claro desde un principio eso es importante mencionarlo gracias cuando nacemos su cumpleaños quien quiere ser padrino ya va a ser su cumpleaños mi compa muy nos lo llevamos a bueno primero conócela y luego organizes la fiesta lo que tú quieras primero la cita hay que caminar primero este es el momento en que los amorosos se encuentran venga venga se bailele bailele mi querido Ivancito enséñale pues a ver a ver venga se bailele hágase pa'cá Miquel Ivancito mueve las caderas más pa'cá ya sé ya sé que bailan bien pero Juan Carlos acosta antes de que se vayan de cita o bueno si así lo deciden quiere decirles algo Juan Carlos sí me gustó me gustó mucho lo directa que eres y lo sincera dulce pero sí quiero comentarte algo y es con mucho respeto creo que los hijos no tienen que estar por encima de todo ni siquiera por encima de ti y este es el error que muchas mamás al menos aquí en México cometen se quedan en una relación de pareja destructiva para que los hijos no estén mal están con un hombre que no las ama y las violenta solo para que los hijos no se traumen dejan de comer cosas de darse alguna autorrecompensa solo para que los hijos tengan cosas mayores creo que el tener un hijo no debe de ser como un ídolo ni algo por lo que hagamos absolutamente todo creo que son diferentes tipos de amor primero te amas tú tienes la capacidad de amar a tu hijo pero también amar a una pareja y creo que se puede hacer todo al mismo tiempo no lo pongas hasta arriba gracias Juan Carlos ahora si van yo ya te veo muy abrazadito exacto ya está ahí después de la bailada ya está muy animado el muchacho ¿tenemos cita? bailarina cantante también cantante también por si te hace falta talento por si me hace falta no no está clarísimo que nos vamos de cita muy bien pues clarísimo está señores se van de cita tenemos una sí 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 tá el muchacho de cita pues váyanse de cita mi querido mancito Vidal se disfruten por favor Y nosotros, nosotros tenemos... ¡Una no batada! Así es. Pero hoy no va a ser con licuados. No, 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 no. Hoy va a ser diferente, señores. Muy diferente. Van a tener que probar algo más rico. Así es. ¿Ya están dispuestos para venir para acá? Santiago. Yaritza. Juan Carlos. Nuevo hombroso, Cris y Ana. Vengan, por favor. Claro que vendrán tapados de los ojos. Los estamos preparando porque tienen que venir con los ojos tapados. Empezamos contigo, Santiago. A ver, me los voy a acomodar. A ver. Sí. Santiago, ¿dónde está Santi? Espérame, ahí viene apenas Santiago. Venga para acá, Ana. Ana, también ahí viene apenas. Ana, ya viene con ojos... Derecho, Ana. Tú caminale derechito, derechito, derechito. Luis, muy bien. No más. Yari, ok. Juan Carlos, vente, Anita. Dame la manita, por favor. ¿Dónde, dónde? Aquí, confía en mí, Anita. Ahí estás, ahí estás. Vente acá, Santi. Ok. Por aquí, por aquí. Ahí están ahora sí, ordenaditos los muchachos. ¿Están preparados para saber qué es lo que van a probar? Pues así como preparados, ¿no? Pues no preparados, pero más vale que se vayan preparados. Lo que sí está preparado es una batada, muchachos. Se ve muy buena. Así que, Santi, mira, tú tienes un plato aquí. A ver, es más. Con algo. Yo te voy a ayudar. ¿Tú le vas a ayudar? Sí, yo le ayudo para que no... No se emparre todo. Sí, hombre. A ver, mi querido Santi, tú nada más tienes que abrir la boca, ¿ok? Ok. Grande, grande, porque está grande tu una batada, ¿eh? Ahí está. Y nos tienes que decir de qué está hecho tu taco, mi querido Santiago. ¿Has comido de todo en la vida, Santi? ¿Sí? Entonces, si has comido de todo, sabrás de qué se trata lo que estás probando. ¿Qué? Moronga. Moronga, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Sí está seguro? ¿Con cebolla? ¿Con cebolla? Pues sí, es correcto, mi querido Santi. ¡Es moronga! Mira, la verdad es que no estuvo nada grave, de hecho, está bastante rico, a mí me la hacía mi abuelita. ¿Te gustó? Sí, está buena. Se ve buena. ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Se ve buena. Vamos ahora con Anita. Anita, ¿estás preparada, mi hermosa? No. ¿No estás preparada? ¿Te pueden ayudar? No, no te podemos ayudar. Yo te voy a ayudar, sí. Ana, ¿cuáles son tus tacos favoritos? Los de Pastor. ¿Pastor? ¿Y los que no te gustan o no te atreverías a probarlos? Pues todo me gusta, la verdad. ¿Has probado de todo en la vida? ¿Así como Santi? Sí y no. Bueno, veremos si has probado eso. No sé cómo es eso, pero bueno, vamos a probar estos, mi querida Anita. Abre grande, por favor, grande, grande. Aguas, porque se mueve. Ahí está. Eso sí, no puedo, no puedo. ¿Qué es? Bistec. ¿Bistec? No. No, no, no. Es un poquito más profundo que el bistec. Cabeza. No, no, no es arrachera, mi querida Anita. Mi sabroso, sigan imitándome y verán lo que le va a pasar, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Quieres darle otra probadita, Anita? Sí, a ver, vamos a darle otra probadita. ¿Te gustó, Ana? ¿Sí te gustó? Ay, le gustó, ella está feliz comiendo un taquito de... A ver, dinos de qué puede ser, Anita. ¿Qué puede ser? ¿Lengua? No, 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 es todavía más profundo que eso. A mí sí me gusta la lengua, qué rico. Vas por buen camino, pero todavía está un poquito más adentro. Tripa. De tripa. Muy bien, Anita. Taco de tripa. Taco de tripa. Ahora vamos con el buen Cris. ¿Estás listo, mi querido Cris? Espérame, a ver. Ay, Cris, qué bueno que mañana te haces vegano. Sí, exacto, aprovechamos hoy antes de que te hicieras vegano. Sí, te vamos a aprovechar. Ya soy vegetariano. ¿Ya eres? ¿Ya? Ah, pero eso nosotros lo sabíamos, así que tú tranquilo, mi querido Cris. Hoy tendrás que romper el veganismo. A ver, ¿estás listo? Abre boca. Grande, grande y... Dime qué puede ser, mi querido Cris. ¿Qué es Cris? ¿Está rico? Sí. ¿Qué será, qué será? No me digas que no sabes. ¿No sabes? ¿Gris? Está, está, está sencillo, la verdad, ¿eh? ¿A qué te sabe? Ah, aguacate con... ¿Con qué? Aguacate sí tiene. A ver, es que no, me sabe muy salado y luego sé cómo sale. A ver, Ana sí le gustó, se está acabando el taco de tripas. A ver, dale otra mordillita, mi querido Cris. ¿Tenías hambre, Ana? Abre grande, ahí está. Cometelo, tú cómetelo, 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 Ana. Disfruta tu taquito, Anita, en lo que Cris le adivina. ¿Qué será? ¿Qué se hace con el aguacate? ¿Qué? ¿Qué se hace con el aguacate? Pues un guacamole, tiene picante, pero... ¿Qué más? ¿Qué más tiene? No sé, cilantro. Pues no, 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 es algo más proteínico. ¿Soya? No. ¿Tú te comerías lo que se está comiendo Cris? ¿Trigo, no sé? ¿No? No, no te lo comerías. ¿Quieres darle una última probada? Ay, a ver. A ver, mira. O sea, no es carne, ¿verdad? Entonces... Este... ¿Cómo podría sustituir a la carne y tener proteína? No, yo creo que ya le gustó y ya se lo va a acabar. La soya... Este... ¿Una pista? Sí. ¿Una canción? ¿Una canción? La escuchaba. ¿En serio? Es que no... O sea, siento que nunca he probado eso, la verdad. Oye, Cris, ¿y tú qué haces, Joby? ¿No te ha llegado un mensaje del más allá? No, no me he conectado todavía, la verdad. ¿En serio? ¿Cómo? Si todos lo estamos escuchando y viendo y tú no. ¿Algo? ¿No? A ver. ¿No, Cris? Ay, Cris, conéctate con tu ser interior. Conéctate con el foro de enamorándonos. Un último, una última probadita. Abre grande, abre grande. Ahí está. Nada más sin dedos, porque los dedos sí son carne. Este... Sí, te molesto. ¿Qué será? No, Cris, de plano. No me digas que nunca lo habías comido. Tiene una textura como de algo frito, como si fuera chicharrón o algo así. ¿Y qué puede ser? ¿Nunca los has probado? Chicharrón, ¿qué puede ser? Pero, no sé, chicharrón de trigo. Chicharrón no es, porque no te daríamos animales. Al pollo ya se le antojó. ¿Qué será, Cris? ¿Qué será? No. Haz de cuenta que tienes a tu conciencia en el hombro diciéndote de qué se trata. Ok, este... ¿Quieres saber ya? Sí. ¡Ay, Cris! Espero que tu veganismo esté permitido. ¿Sí sabes lo que es? Sí, pero yo nunca los comí y la verdad es que no, no podía comerlos. ¿No? No. ¿Y ahorita se va a intentar? ¿No te comerías uno así solito? No. ¿Tú ahorita te comiste un taco completo? No son carne. Ah, bueno, 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 bueno. Ah, la verdad es que no, no, digo, no, 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 nos había quedado claro, pero bueno. Ana, antes de que pasemos allá, mira lo que te comiste. ¡Huele! ¡Ay, huele! ¡Ay, no man... ¡No manches! ¡Nora sí! Y mira, esa es la tuya. ¡Híjole, Santiago! Así. ¡Híjole, creo que es así! ¡Uf! 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 ¿Qué cosa? ¿Cómo huele esto? No, las tripas huelen horrible. ¿Estás lista, Yari? Pero qué ricas saben. Tú no tienes ninguna prohibición de ningún tipo de alimento, ¿verdad? ¡Ay, no, 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 no. A ver, bueno. ¡Yari! A ver, abre, abre, grande. ¿Estás en la dieta, Yari? No, ah, qué bueno que no estás en la dieta. Abre, grande, mi querida, Yari, por favor. Yari, abre, abre. Abre, abre, abre. A ver, abre. Es que si no abres, no te puedo dar, Yari, entonces. ¡Abre, Yari! A ver, ahí. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es esto? No, pues si tú me tienes que decir, ¿cómo que qué es esto? Fue un bocado chiquito. Cuidado, Adrián. Fue nomás una probadita. Híjole. Cuidado. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Es manteca! ¿Es qué? ¡Manteca! Es manteca, es manteca, sí. En efecto, ahí queda, Yari. Es manteca. Parece a tole, pero es manteca de cerdo. ¡Uy, uy, uy! Bueno, a ver. Y por último. ¡Ay, qué cosa! El buen Juan Carlos. ¿Estás preparado, Juan Carlos? ¡Ana ya terminó su porción! ¡No dejó nada! Muy bien, vamos contigo, mi querido Juan Carlos. Sí. Abre grande, por favor. Aquí sí necesito que abras grande. ¿Listo? Ahí está. Dinos qué puede ser, qué puede ser. ¿A qué sabe? ¿Chuleta? ¿Chuleta? No, no es chuleta. No, no tiene chuleta. Creo que los amorosos ya tienen hambre, todos están así con cara de antojo. Algunos a los antojo. Este, pero es cerdo, ¿verdad? Cerdo. No sé, a ver, pruébalo. A ver, pruébalo para confirmar. Sí, que le pongan salsa. A ver. ¿Le faltó salsa en limón o qué? Abre grande. ¡Sí! Ahí está. Dinos qué puede ser. ¿Qué puede ser? ¿Te gustó, Juan Carlos? Pues, no me desagradó. No te desagradó. ¿Carnitas? No. Mira, no estás tan lejos, pero no son precisamente carnitas. Chicharrón. Esa carnita de chicharrón, no sé cómo se llama. ¿Eh? Un panza, no. ¿Qué puede ser? No, no es panza. ¿Qué puede ser? Es cerdo, pero no sé qué parte del cerdo puedes estar comiendo. Chuleta, ya dije, ¿verdad? Sí. Chuleta, ¿no? Chuleta. Ya dijiste carnitas, no son carnitas. Costilla. No. No, no, no. Es que sentí como... Están un poco más abajo que las costillas. No, hombre. Sí. No, no es hígado, no es hígado. No, no es hígado. No. Tripa, no, no, no era tripa. Ana, ¿tú quieres otro taquito? Mira, el chapulín. No, no, no es panza. No es panza. Y mira, chaborro, solo te voy a corregir porque no es de cerdo, ¿ok? Ah, no es de cerdo. No, no, no es de cerdo. Es... ¿Pastor? No. No, el pastor, de hecho, es de cerdo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, huele horrible. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé, jamón, no sé, no, no sé. Recorre el cuerpo del animal, piensa, no sé. Estabas por las costillas, no son costillas, algo más abajo, no sé. ¿Qué puede ser? ¿Quieres probarlo de nuevo? Bueno, a ver. A ver, otra mordidita. Ya tenía hambre ese rato. Ya, sí, ya, ya. A ver, de este lado, a ver. Abre grande. Grande, grande, Juan Carlos. Sin dedos, por favor, yo voy a perder los dedos en esta dinámica. Yo sí como carne, tú sí comes carne. ¿Chamorro? No, no es chamorro. El chamorro también es de cerdo, Juan Carlos. Que no es de cerdo, hombre. No, no, no es de cerdo. Pues no es bistec. No, no es bistec. Es algo más exótico. ¿Qué será, qué será? Qué bueno que no comieron pollo, dice, pollo. No son costillas, no es panza. No, no es panza, este... Más abajo, no, José, ¿qué se te ocurre? Espalda, espaldilla. No, no, no. No, la verdad es que ya tuviste suficiente tiempo, mi querido Juan Carlos. Mira, 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 mira lo que te comiste. Mira. ¿Sí sabes lo que son? Creadillas. Creadillas de toro. Nunca las había comido. Pues siempre hay una primera vez, mi querido Juan Carlos. Ay, qué cosas. ¿Todos están bien? Sí, estaba conmigo. Ana, ¿quiere otro taquito? Sí, anula. Que si le traen otro para llevar, por favor, de tripa, así sea Ana. Ay. Muy bien. Pues regresan a su lugar, muchachones. Ustedes regresan a su lugar. Bienvenidos al programa. La no batada de los nuevos amorosos. ¿Quieren portal? Sí. Este portal es para Moni. ¿Qué? Y en lo que viene, viene mi querida Moni. Vamos a ver tu momento íntimo. Bueno, los comentarios de la gente hacia mí malos que tuve cuando, en cuanto a mi error que cometí con Juan Carlos Acosta, todo lo que pasó, pues me hicieron sentir mal. Sí, la verdad lo acepto. Bueno, hubo cosas que me dijeron que ya no merecía un lugar aquí, que me fuera. Y sí me afectó, lloré, le pedí un consejo a mi mamá, mi mamá habló conmigo y ella me dijo que pues tenía que salir adelante, que fuera lo que fuera, yo tenía que seguir. Y eso hice, entonces yo considero que pues a pesar de que haya cometido los mil errores como todos, todavía merezco un lugar aquí. Sí duelen los comentarios que hacen a través de las redes sociales porque a veces son... Sí, Carmen. ...con toda la intención de que te sientas mal. Pero lo importante es seguir los consejos que te da tu mami. Sí, ya ahorita ya es lo que hago, trato de no ver también y ya. Que todo te haga fuerte, Moni. Sí, Carmen. ¿Sí? ¿Y estás dispuesta a encontrar el amor? ¿Sí? Sí. Aquí está tu flechado, ¿quién es Adrián? El flechado es José Luis Hernández, de 23 años, es del Estado de México y es estudiante de Derecho y esperemos que en él encuentres el amor, mi querida Moni. José Luis Hernández, de 23 años, es del Estado de México y es del Estado de México y es del Estado de México. José Luis Hernández, de 23 años, es del Estado de México y es del Estado de México y es del Estado de México. Sí, sí soy un poco coqueto, pero solo con la persona con la que salgo, con la persona que me gusta. Ah, ok. Luigi. Oye, hermano, yo sé que tú no eres el encargado de que Moni olvide a alguien, pero se la pasa hablando con Roger. Dice que ya no siente nadie, aquí están Hable y Hable. Y le está diciendo, oye, si te picó el chile, que no sé qué, ¿tú qué vas a hacer? Para que ya ahí no esté molestando a Roger. Ay, no, por eso no quería una amistad con él. Y nada más le hablo tantito así por lo del chile y ya piensan mal, Carmen. Y nada más estaba preguntándole si ya se le había pasado lo enchilado. Sí, o sea, nada más fue de que estaba bien picante el chile y nada más. No mientas, Roger, no mientas. Por esa razón, este, mejoras ahí. ¿Por qué mientas, Roger? No, porque voy a mentir, más bien tú ves cosas que no. Ubícate en tu vida mejor. José Luis, entonces. A ver, pues, creo que una relación no se olvida de un día para otro. No sé si pueda existir amistad como tal, pero a mí no me molestaría. Creo que soy lo bastante seguro de mí mismo para aceptar que, Roger, o sea, tengas una amistad si los dos quieren, o sea, yo no tengo ningún inconveniente. Oye, ¿tú cómo eres? De esas personas son traviesas, pero tímidas en frente de la gente, o cómo eres? ¿Cómo que traviesas? O sea, que eres como, o sea, que eres mustio, pues. No, para nada. La verdad es que soy un poquito nervioso, a lo mejor por eso tu pregunta, pero no, o sea, soy 100% natural. Dania, ¿qué es lo que más te gusta de Moni? ¿Qué es lo que más me gusta de Moni? Sí. Soy una persona que le gustan mucho los ojos, se fija mucho en los ojos. No tanto en el color, pero sí en la mirada, ¿sabes? Creo que una mirada y una sonrisa se hacen como el click perfecto en cualquier cuerpo. Karen. Esto es para las dos. Me gustaría que se dijeran qué es lo que se ofrece en cada uno en una relación. Perdón, perdón, no te escucho. Me gustaría que se dijeran los dos cada uno qué es lo que ofrecen en la relación. Pues mira, yo lo que le podré ofrecer es, no sé, poco a poco una amistad, cariño, enseñarle lo poco o lo mucho que yo sepa y pues nada más. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a seguir conociendo a José Luis. Estamos aquí con Moni y José Luis en este portal. Me había quedado con Oscar. Vamos contigo, Oski, de una vez. Bueno, Moni, qué bueno que hayas tomado esta postura de solo recibir los buenos comentarios. Aquí, bueno, por lo menos yo si te he dicho algo y te he ofendido, pues nunca fue mi intención. Yo creo que eres una niña linda que a veces como que te equivocas de camino y pues terminas sufriendo y es a lo que me refería. Creo que el flechado viene con toda la actitud, pero no creo que sea de tu gusto, la verdad. ¿Dimitri? Sí, a ver, vamos a agarrar una carta al azar. Ah, la primera. ¿Tú qué ves, Dimitri? ¿Cómo? ¿Tú qué ves? ¿Yo qué veo? Veo lo que me diga esta carta. No, ¿y qué será esto? Esta no. Es, a ver, ah, esta sí. Es la carta de la mano en el palo. Qué casualidad que te salió esta a ti, Moni. Mucho cuidado, flechado, con ese palo y la mano, de Moni. ¡Ay, Dimitri! Juan Carlos Acosta. Pues la verdad extraño mucho a Padme porque... Creo que Dimitri solo es una caricatura tonta de lo que mi amiga hace. Espero estés bien y te recuperes en tu salud, Padme. Mira que yo sé que el 26... Le mandamos un saludo a Padme que está un poco... Permite, entonces... Espérense que yo se lo... Que te recuperes pronto. Se lo mando espiritual. ¿Me permites dar mi comentario, Dimitri? Gracias. Sí, Juan Carlos. Dimitri, Juan Carlos Acosta. Es una buena oportunidad para poder empezar a hacer las cosas bien. Creo que tu flechado tiene buena actitud. Si bien es cierto, yo tampoco creo que pueda ser como una buena pareja para ti. Creo que algo cierto es que con el tiempo las personas pueden madurar, entrar en un grado de conciencia. Gracias por las personas que tenemos al lado que pueden dar un consejo y que siempre están como cuidando tu corazón. donde definitivamente la gente en redes sociales puede hacer como muchas cosas que pueden dañarte, pero tú tendrás que poner como el límite. Así sea yo, así sea la persona que te diga de qué tomar para que te pueda servir y ser una mejor versión de ti. Gracias. Bebesita. Moni, ¿qué está pasando? O sea, no quiero sacar el cinturón otra vez. Ya no vas a las clases. O sea, yo creo que hay que retomar estas clases porque ya en serio te estás saliendo del carril. Del carril te me vas ahí con la rosa y ya sabes que ya está loca, está loca. A ver, bebé, vete de cita por favor y voy a ir a tu cita yo, si me da chance, bebesita Carmen, a analizarla, a ver qué estás haciendo mal en la vida. O sea, ya no te puedes estar juntando ahí con personas que te están haciendo mal. Recuerda que siempre tenemos haters que no se odian, pero siempre están al pendiente. Así que hay que convivir con ellos también. Mándales besitos a tus haters. Muy bien. Ahí está una lección de la bebesita. ¿Levantamos este portal? Sí, Carmen. Este es el momento en que Los Amorosos se encuentran. Moni, antes de que me des tu resolución, Misu Ceredia, novia fugitiva. Carmen, te cuento que cachamos que Moni anda muy pendiente de las publicaciones de Moy y a varias les pone me gusta. ¿Qué? ¿Será que lo que también le gusta es este amoroso, Moni? Eso ya tiene. Fue el mismo día que él comentó lo de la de mi papá. Ocho publicaciones de Moy. Fue el mismo día, pero a todos les pongo likes a sus publicaciones. Sí, sigues a todos los amorosos. Sí, sí, a todos, a todos, a todos, a todos. Aunque me caiga alguno mal. No, no, nada. ¿Verdad? Nada. ¿A todos les pones like? ¿Sí? Bueno, algunos no. ¿Y José Luis ahí cita o no hay cita? Eh, ay, no sé. Creo que contestaste bien, pero no, disculpa. Ya me sonaba, pero pues tenemos bateado, señores. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Eh, bateado! Mi querido José Luis. Pues a Bonnie no le gustó salir con José Luis, pero así a mí sí me gustó ir el fin de semana a la Riviera Nayarit. ¡Qué bien la pasamos, Susi Heredia! Gracias a que todos ustedes vieron muchísimas veces nuestro video de conductores. Adriacito no pudo ir, pero miren. Yo no pude ir, pero ustedes disfrutaron por nosotros. Vamos a ver qué tal les fue. ¡Increíble! ¡Saludos, Nayarit! Muchísimas veces nuestro video de conductores, pues nos vamos a la Riviera Nayarit. No, muchas gracias. Vamos a llevar todos los detalles, así que estén muy al pendiente. ¿O no? ¡Hola! Mucho gusto. Hola, señora. Bienvenida. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Unos cuantos clavados, mi amor. Carmen, mande. Me equivoqué. No sé. Ser un tipo de otro lado. De manera, es complicado. En una bicicleta y de todos lados. A ver ahí. Voy a llenarlo, desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Gracias por todo el cariño de la gente de Nayarit, especialmente la señora Berta Chávez, que eres una guerrera. Te amamos de Navarrete, San Blas. Un beso muy grande. La verdad es que se ve que se la pasaron increíble. Me dio mucha envidia verlas ahí en el solecito en la playa. Chef Betty, son lo máximo que anfitrionas, tus hermanas Doris, Diana, les mando un beso grande. Comimos unas cosas deliciosas. Y también, ¿sabes qué? A la comunidad huichol. Gracias, porque ven enamorándonos en la comunidad huichol de Nayarit. Y que les dijeron enamorándonos en huichol y toda la cosa. Sí, luego se los vamos a presentar. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo voy a tener que recuperar el tiempo para poder ir y conocer todo lo que ustedes visitaron. Y pues ponerme al día, ni modo. De verdad que te lo perdiste. Y aparte, las niñas que andaban ahí de Jalisco, unas niñas que dicen, nos vamos a la casa de la prima escondida a saber enamorándonos. No digas quién para que las mamás no la vayan a regañar. No, no van a saber quién es, ¿eh? No, les mandamos un beso grande. Gracias por todo su cariño. Y también, por supuesto, ahí el señor de la islita. No, bueno, a toda la gente, de verdad, nos dieron tanto cariño. Sí, se ve. Tanto cariño. Gracias, Nayarit. Gracias. Esto fue Enamorándonos. De eso hay dos, estar enamorándonos. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así. Quiero que el amor sea así. Como siempre, lo soñamos.